¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Aunque te duele admitirlo, lo admito yo Que de esa faña donde estábamos, yo eres tú en la voz Te tengo como un zamba, te doy como conga Tú vas a ser el primer artista que pierdes sin que le respondan Aunque tú de un baño de oro sigue siendo plata Aunque mi quima vive en Orlando sigue siendo la misma rata Aunque mi quima vive en Orlando sigue siendo la misma rata Chado, pa' ti no va na' Ya el puesta te la puso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!